Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Vamos a hablar rápidamente de la competitividad de inversión, las proyecciones de nuestro sector y algunas reflexiones finales. La industria minera en Chile se ha visto fuertemente afectada por un aumento de costos y una baja de la productividad debido a varias razones, entre otras la baja de leyes de nuestros yacimientos, el envejecimiento de los yacimientos, el aumento de las dotaciones, el aumento de las remuneraciones en los últimos 10 años han aumentado en términos reales en 3,2% por año, los temas bien conocidos de agua y de energía y particularmente de costo de energía y debido a un periodo de altos precios del cobre, la lentitud por parte nuestra en revisar nuestras prácticas de trabajo y en reaccionar a las circunstancias que describí la inversión estimada en minería en Chile ha ido disminuyendo en el periodo 2012-2013 con proyecciones a 10 años plazo. Veíamos que eran superiores a 100 mil dólares, a 100 mil millones de dólares lo que estaba en la cartera de proyectos en un periodo con precios altos y en el mercado mundial con mucho más apetito y recursos para inversiones que proyectos en cartera. Eso ha cambiado por los temas que todos conocemos de China y de las economías de los países BRICS que mostraron antes y esto hoy día en la cartera de proyectos se supone que está en alrededor de 77 mil millones de dólares, eso es lo que se podría desarrollar en el futuro. Porque hoy día hay más proyectos en cartera a nivel mundial que apetito y recursos para invertir. Entonces acá hay un aspecto que se nos olvida y que yo creo que en Chile se olvidó, que estas inversiones dependen también de la oportunidad. O sea, hay periodos en que el mercado y los inversionistas están dispuestos a hacerla y hay periodos en que no están dispuestos a hacerla. Y cuando uno no aprovecha los momentos oportunos, bueno, esto se retrasa y del mediano plazo se va al largo plazo. ¿Y por qué hemos sido lentos acá? Bueno, entre otras cosas en los atrasos en las aprobaciones, los permisos ambientales y la creciente complejidad, el aumento de la complejidad en nuestra legislación. Aquí hay varios proyectos que hoy día están paralizados en revisión y que estamos seguros de que todos ellos se van a hacer en el futuro, pero el problema es saber cuándo el mercado va a estar dispuesto a hacerlo y ahí vamos a estar compitiendo con proyectos que están en otros países. Obviamente que postergar los proyectos mineros afecta el empleo, el crecimiento y el desarrollo. En el año 2016 no esperamos el inicio de ningún proyecto nuevo de envergadura. Hoy día la carga de proyectos en Chile ha bajado, de proyectos mineros en Chile ha bajado sustancialmente. Este año, el año pasado y este año hubo una actividad de proyectos, de proyectos que ya estaban iniciados. Varios de ellos, la mayoría de ellos se han terminado durante este año y no han sido reemplazados ni van a ser reemplazados en el corto plazo por nuevos proyectos. Entonces, un gran desafío nuestro de la industria minera es recuperar la competitividad y la productividad. Y abordar los temas estos de productividad. Esto es un desafío de la minería chilena, pero también de Chile, porque esto mismo pasa en otros sectores. La baja del petróleo y la tasa de cambio nos han ayudado a mejorar nuestra competitividad, pero estos efectos ya han sido capturados por la industria y el próximo año no esperamos que el petróleo baje más y que la tasa de cambio suba mucho más en relación a los niveles que tenemos hoy día. Para el año 2015, bueno, esperamos un crecimiento de alrededor del 2% y el crecimiento del sector medido en producción va a ser de alrededor de 1%. Esperamos que el precio del cobre del año se sitúe finalmente en promedio del año entre 2.50 y 2.60 y las exportaciones mineras alrededor de 35.000 millones de dólares. Si el crecimiento de Chile el próximo año se sitúa entre 2 y 2.5%, en la minería no esperamos un crecimiento del sector, la producción debería ser muy parecida y el nivel de exportación es muy parecido a las de este año 2015. Y el precio del cobre que cambia todos los días, las expectativas tienen mucha volatilidad. Creemos que, creíamos hace una semana, esta presentación no la preparamos ayer, que se situaría entre 2.4 y 2.6, hoy día estamos mucho más cerca del 2.4. Y hay algunos analistas que están mucho más pesimistas que ese valor. Esperemos que sea 2.4 promedio del próximo año. Los aspectos relevantes de la economía mundial para la minería, rápidamente no voy a insistir en esto, en la medida que se fortalece el dólar, como los que compran el cobre no es solamente Estados Unidos, o sobre todo el resto de los otros países, hay una tendencia a la baja en el precio de los commodities. El aumento de tasas de interés en Estados Unidos también presiona a la baja el precio de los commodities. Y eso son dos, la tasa de interés sabemos que va a aumentar. Pero nuestro gran tema es China, que luego de crecer a tasas del 10% durante varias, tres décadas por lo menos, se proyectan tasas de crecimiento significativamente inferiores. Y hay una discusión, cómo aterrizar China si es un hard landing o un soft landing. De repente parece que podría ser un aterrizaje forzoso, de repente este aterrizaje se podría ver que fuera un poco más suave. Y se espera que China crezca este año menos de 7%, 6,8, el próximo alrededor de 6,3, el 2017 6%. Es decir, va a ir bajando y estas cifras si es que es un aterrizaje suave. También hay dudas en cuanto a la calidad de las cifras de crecimiento de China. Esperemos que las cifras que conocemos y que hemos conocido en los últimos años estén cercanas a la realidad. ¿Y por qué China es tan importante para nosotros? Porque China es el principal consumidor de commodities. Consume el 46% del acero, consume, produce más que el 46% mundial. El 51% del níquel, el 46% del zinc, el 50% del aluminio y el 47% del cobre. Entonces cualquier cosa que pase en China nos afecta a nosotros. Y aquí quiero hacer una observación en relación a, se ha mencionado acá la crisis del 2008-2009, que la situación actual no es tan crítica como fue la crisis del 2008-2009. Nosotros como industria minera no estamos de acuerdo con esa afirmación. Porque la crisis del 2008-2009 fue una crisis financiera que afectó a los países desarrollados, sobre todo y principalmente Estados Unidos y Europa, y naturalmente que nos afectó a todos nosotros. Pero hubo un desacople entre esa crisis y el crecimiento económico porque no afectó a China. China siguió creciendo y nosotros seguimos creciendo porque seguimos vendiendo las materias primas y los precios se recuperaron. Es decir, la crisis del 2008-2009 afectó a la industria minera por unos seis meses. Hoy día la situación en términos de commodities y precios de los commodities se ve mucho peor. Y como eso afecta a Chile, yo creo que lo afecta en forma muy importante. ¿Qué se requiere para impulsar la inversión y el crecimiento? Bueno, lo que todos sabemos y lo que se ha dicho antes. Ojalá que el gobierno y el país puedan definir en forma precisa la dirección a seguir qué es lo que queremos como desarrollo, que continúe el orden público y el respeto al Estado de Derecho, que se ha visto un poquitito afectado, sobre todo en el caso de judicializaciones, que nos han afectado como industria, y que haya un impulso a la inversión minera, y que lamentablemente este impulso no va a producir resultados en el corto plazo. Yo creo que los próximos dos o tres años, o lo que resta del periodo del gobierno actual, la minería no se va a recuperar. La minería, lo que tenemos que tratar de hacer es mantenerla y estar preparados cuando los precios de los commodities empiecen a subir, y nosotros creemos que el cobre, el precio del cobre, va a ser el primer precio del commodity que va a subir, porque es donde la oferta y la demanda va a estar más apretada. Pero, ¿cuándo va a subir? Probablemente, si somos optimistas, a fines del 2017, tal vez el 2018 o el 2019, pero va a subir, va a subir. Y va a ser un periodo donde la capacidad instalada de producción y los nuevos proyectos que se puedan hacer van a ser muy rentables. Y tenemos que estar preparados para eso. Pero, vemos que, en general, y sobre todo en situaciones complicadas como la actual, se mira mucho el corto plazo y se posterga el largo plazo. Y lo que nosotros necesitamos es tomar medidas ahora para asegurar el largo plazo. Acuerdos amplios en un horizonte de largo plazo, con estabilidad de reglas y certeza jurídica, revisión global del sistema regulatorio, acelerar el otorgamiento de permisos que hay que entregarlos en los próximos dos años para que los proyectos se puedan hacer en tres o cuatro años más. Las condiciones para incrementar la oferta de insumos críticos, como energía eléctrica y agua, eso hay que ir solucionándolo antes. Y otros temas que parecen menores, pero que nos han afectado mucho, entre otros, el de regular y definir la aplicación del convenio 169 de la OIT. Es decir, volver a reestablecer lo que hizo que toda esta inversión minera que hemos tenido en los últimos años pueda continuar. Crecimiento de la minería en el periodo 1990-2004, que fue el periodo de más crecimiento de nuestra producción. Teníamos una legislación minera adecuada, un incentivo a la inversión extranjera, reglas claras y respeto al Estado de Derecho y bajo riesgo país. Eso es lo que tenemos que preservar, mantener, reforzar. A buenas políticas públicas, la minería siempre va a responder. Y la minería tiene que tener, como el país también lo tiene que tener, una visión de largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer ahora para asegurar el crecimiento en el largo plazo? Gracias.